¿Qué tal amigos? Soy Saman. En el capítulo del día de hoy, Reciclando con Saman, trabajaremos una manualidad cuyo único interés es rescatar ciertos materiales que se pierden en nuestros hogares, como lo es el tubo del papel higiénico. Así que recuerden que cuando su papel higiénico termine, podrán hacer ciertas figuras como las que vamos a presentar a continuación, que es un personaje de la película Minion. Así que vamos a ello. A continuación, utilizaremos los siguientes materiales, que son pegamento, tijeras, bisturí, lápiz, regla, foamy y el material que ahora adelante vamos a reciclar todos en nuestros hogares, que es el tubo del rollo del papel higiénico. Así que vamos a mirar los pasos para amar nuestra figura del Minion del día de hoy. Nuestro primer paso será recortar un pedazo de foamy con el cual forraremos nuestro tubo de papel higiénico. Así que ahora ha borrado nuestro tubo, que viene siendo el cuerpo del Minion. A continuación, haremos la base de nuestra cajita. Para ello, utilizaremos la misma medida de nuestro tubo. Así que haremos el tubo y lo recortaremos. Ya lo tenemos. Recortaremos un rectángulo de 16 centímetros por 5 centímetros, lo cual será el overall de nuestro Minion. Lo vamos a cortar en forma de H para darle ya los accesorios. Y procedemos a pegarlo. Pegamos una parte de nuestra caja. Y listo. Así va quedando nuestro niño. Recortaremos dos círculos, uno en foamy blanco, que es la base del ojo, otro en foamy gris. Le sacaremos lo del medio, dando esta figura, lo cual pegaremos encima de nuestro ojo, que es la gafa. Entonces procedemos a pegar todo esto. Con foamy negro, haremos lo que es el iris del ojo de nuestro mini. Ahí tenemos. Con foamy negro, cortamos una tira que vendría siendo la montura de la gafa de nuestro mini. Entonces la medida, medimos de un extremo del ojo al otro extremo, dejándolo libre y cortamos aquí en este rey. Listo. Con lapicero negro, haremos lo que serían las costuras del overhaul del Minion. Le damos pequeñas rayas por todo. Listo. Así queda nuestro personaje del día de hoy, un Minion. Donde podemos guardar nuestra tijera, nuestros lápices, nuestros bisturíes, todo lo que nos ocurra. Recuerda que cosas como estas podrás ser con materiales reciclables que hay en tu hogar. Recuerda que reciclar es una gran opción. Te lo dice el salvador del medio ambiente. ¡Sama! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.